Amados hermanos de la familia El Shaddai, bienvenidos. Bienvenidos a este servicio dominical. Ustedes se imaginarán que esto lo estamos grabando el sábado, puesto que mañana domingo no se permite salir. Pero lo estamos grabando con gran amor, para que usted mañana en la mañana reciba la palabra del Señor y, como siempre, mi oración es que la paz de Dios gobierne en su corazón y en su familia. Estamos todos sabidos de lo que está sucediendo, todos vemos los números en los noticieros y todos los días oramos por nuestra protección divina. Yo quiero que usted sepa que todos los días oro por ustedes y clamo a Dios por su protección divina. Tengo que contarle, me imagino que a estas horas usted ya lo sabe, que partió a la presencia del Señor, el hermano Morris Cerullo. Así que debe haber una gran fiesta en los cielos por la llegada de ese siervo que sirvió a Dios en el evangelismo con ese denuedo inigualable. Y nuestro corazón y nuestras oraciones van hacia nuestra hermana Teresa, esposa del hermano Morris, y su familia. Así que todos nosotros nos convenimos dando gracias a Dios por la vida del hermano Morris y también dando gracias a Dios y clamando resignación y paz para su familia. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar como un domingo normal que, por cierto, tal parece que cada vez nos vamos acercando más a lo que llaman la futura normalidad. Se recuerda que nosotros proclamamos la palabra de Dios y esta es una idea, en realidad, que le pertenece a un siervo de Dios magnífico que siempre le menciono, que se llamó Derek Prince. Entonces, él escribió un libro, pequeño en tamaño, poderoso en el contenido, acerca de la proclamación de la palabra. En uno de nuestros servicios, hace varios domingos, le leí el capítulo número uno. Son capítulos breves. Así que hoy le voy a leer el capítulo número dos. Este es un libro que se llama Oraciones y Proclamaciones, escrito por nuestro hermano Derek Prince. Capítulo dos. Lo que significa proclamar. La palabra proclamar es una palabra muy fuerte. Viene de una palabra latina que significa decir gritando. Una palabra relacionada en el lenguaje del Nuevo Testamento es una que significa también confesar. Confesar significa decir lo mismo que. Para nosotros, como creyentes en la Biblia, la confesión implica decir lo mismo con nuestra boca que Dios ya ha dicho en su palabra. Cuando hacemos que las palabras de nuestra boca estén de acuerdo con la palabra de Dios, nos posicionamos a nosotros mismos para recibir el respaldo y la autoridad plenos de Jesús. En Hebreos capítulo tres, verso uno, el escritor dijo que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Esta es una declaración muy importante. Si no tenemos profesión o confesión, no tenemos sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote de lo que confesamos. En otras palabras, siempre que decimos con nuestra boca lo que dice la Biblia sobre nosotros como creyentes en Cristo, entonces tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote en los cielos, liberando su autoridad y su bendición sobre nuestra confesión. Si permanecemos en silencio, sin embargo, en cierto sentido, interrumpimos su ministerio hacia nosotros como sumo sacerdote. Si hacemos una confesión errónea, entonces es peor aún. En tal caso, invitamos a que fuerzas negativas nos rodeen y se muevan sobre nosotros. Una proclamación es una confesión que se hace agresivamente. Es una palabra que habla de guerra espiritual. Es liberar la autoridad de la palabra de Dios en una situación en nuestra propia vida, nuestra familia, la vida de nuestra iglesia, una situación política o cualquier otra cosa. Hay incontables situaciones que necesitan que se libere el poder de Dios sobre ellas y no hay manera más eficaz de liberar el poder de Dios que mediante la proclamación. Proclamar es realmente la actividad de un heraldo. Heraldo es una palabra que no utilizamos mucho en el presente, pero en tiempos medievales, el heraldo era una persona con autoridad de un rey, duque o de algún otro noble que acudía a un lugar público y hacía una proclamación de la voluntad y la decisión de ese gobernante. Él gritaba, atención, atención, y entonces hacía la proclamación. Prestaban atención y escuchaban lo que se decía en el Nuevo Testamento. Aunque no aparece claramente en la mayoría de las traducciones, la palabra predicar es la palabra para un heraldo y significa proclamar. Bueno, una vez que terminamos esto, vamos entonces a hacer nuestra proclamación. He escogido el día de hoy el Salmo, aquí lo tengo, el Salmo número 17, y el título que le pone la Biblia es Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David. Capítulo 17, Salmos, versículo 1. Y yo quisiera que usted proclame junto conmigo. ¿Tiene su Biblia en su mano? Le rogaría que la abra. Salmo número 17, a partir del verso 1. Dice así. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Gracias Dios Todopoderoso por tu bendita palabra. Queridos hermanos, yo deseo de todo corazón agradecer a cada uno de ustedes que con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta consistencia, han llamado, averiguado los números de cuenta de la iglesia y nos han depositado. Sepan por favor que es una gran bendición. Estamos orando por cada siembra, clamando a Dios una cosecha abundante en la cuenta de cada sembrador. Estamos muy agradecidos con todos. Los que en medio de estos meses tan difíciles han sido fieles con sus diezmos, sus ofrendas, que nos han ayudado a ayudar a las familias que más lo necesitan. Así que estoy muy bendecido y muy agradecido. Y paso ahora directamente a la palabra del Señor. Hace algunos domingos comencé a predicar un mensaje que le llamo el Shaddai, Dios de fe. Estoy haciendo énfasis en la persona de Cristo, en la personalidad de Dios y en nuestra respuesta a la palabra de Dios, al mensaje, al Evangelio. Puesto hincapié en que Dios es un Dios de fe. Él habla y las cosas suceden. Y por supuesto usted ya sabe que sin fe, nosotros, es imposible agradar a Dios. Entonces, comencé por ese lado. Después compartí con usted varias ideas también acerca de los tiempos de Noé, de los Nefilín. Lo vamos a ver con detalle en las semanas que vienen. Le agradezco su sintonía al programa. Ya llevamos más de 70 programas y estamos contentos de poder dirigirnos a usted todos los días con la palabra de Dios. Hoy voy a tomarlo por otro ángulo. Ya sabe que me gusta tomar el mismo tema, pero por diferentes perspectivas. Hoy quiero hablarle del Señor Jesucristo, de la divinidad de Cristo. Pero no solo eso. Quiero hablarle también de ese Dios maravilloso, creador de todas las cosas, que toma forma de hombre y que viene a la tierra. Esto es lo que se llama en la doctrina la encarnación. Es decir, Dios se hizo carne. Dios tomó forma de ser humano para venir a la tierra. Cristo Jesús. Bueno, entonces yo quiero el día de hoy hacer énfasis en la divinidad de Cristo. A veces me doy cuenta que los mensajes se van diluyendo. A ver si puedo yo hablarle de esta palabra diluir. A lo mejor usted tiene una limonada y la limonada tiene un buen sabor. La limonada está muy bien. Pero si usted continúa echándole agua, entonces se va diluyendo y llega un momento en que ya no tiene sabor. Bueno, a mí me parece que a veces se enfatiza tanto el lado humano de Jesús que se diluye y se pierde el mensaje de su divinidad. Y no solo de su divinidad, sino de él actuar. A manera de introducción, le quiero leer un versículo que a mí me tiene impactado. El versículo dice así. El pasaje está en Apocalipsis 19.10. Yo me postré a sus pies para adorarle. El que escribe, por supuesto, es Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y mire lo que le dice el ángel a Juan. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En uno de los programas yo le daba vuelta diciendo entonces, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. En ese caso, el orden de los factores no altera el producto. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo estoy tan emocionado de que en este año 2020 que esperamos nosotros con tanta anticipación, el Señor nos permitiera abrir el año con esas 19 noches de prédicas. No sé si fueron 19 noches, probablemente menos porque estaba incluido el fin de semana. Pero Dios nos permitió llegar a una revelación y a esto le llamamos, le llamo yo, yo le puse así, la revelación del camino a Emmaús. Cómo el Señor les abrió los ojos para que a partir de ahí sus discípulos pudiesen verdaderamente interpretar la palabra de Dios. Un autor dice, el Señor usó 40 días para darles un curso intensivo sobre hermenéutica, sobre interpretación, sobre exégesis de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Fue de la misma forma que dice aquí Apocalipsis. Fue a través de hacerles entender y a nosotros también, gloria al Señor, hacernos entender que toda la Biblia es una, es integral, es consistente, es coherente, pero depende de un elemento para interpretarla. Y ese elemento es Cristo. Si nosotros entendemos que Cristo, yo se lo voy a leer en un momento, que Cristo es el creador de todas las cosas, que todo se hizo por Él, por medio de Él y para Él, entonces entendemos que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Cuando leemos los Salmos o Proverbios, cuando vemos nosotros la historia o vemos la ley, en todas partes está Cristo. Y luego en el Nuevo Testamento, Él mismo, en los Evangelios, cita los diferentes libros del Antiguo Testamento y les revela a ellos la verdad cuando les dice escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un principio maravilloso que yo quiero enfatizar el día de hoy. Así que voy a comenzar en un versículo que es favorito de todos nosotros. Colosenses 1, 16 y 17. Dice así, porque en Él fueron creados, perdón, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuche esto, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que la creación completa, no sólo el universo, no sólo lo que vemos, todos, todas las cosas, las que no vemos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, el trono de Dios, todas las cosas en Él subsisten. Es una cosa maravillosa. Dice Colosenses en el capítulo 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por supuesto que nosotros entendemos perfectamente la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también tenemos que entender que son tres, pero son uno solo, es Dios. Entonces, bien dice aquí, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ahora voy a Hebreos 1, 10. Ah, voy a leerle Hebreos 1, 8 y luego Hebreos 1, 10. Hebreos 1, 8 dice, Mas el Hijo dice, no, perdón, Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Y el versículo 10, el mismo capítulo 1 de Hebreos, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y tú, oh Señor, en el principio creaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el Salmo, número 33, versículo 6, la palabra dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Se recuerda que yo hago mucho hincapié en la presencia de la Trinidad cuando dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra y está Dios el Padre. Y luego dice el versículo número 2, se recuerda a usted, Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu. Y luego hace su entrada el Señor Jesús cuando dice la palabra, dice, Y Dios dijo, sea la luz. Que esto es maravilloso porque número 1, Dios dijo, es decir, que salió, aquí dice, salió aliento de su boca, pero dice, salió la palabra. ¿Y qué es lo que dijo? Sea, es el verbo ser, es el verbo primigenio, el que da lugar a todas las cosas. Sea, y además todavía dice, sea la luz, porque Jesucristo es la luz de los hombres. Es una cosa maravillosa. Bueno, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Luego le voy a leer Juan 1, 1 al 5. Es un pasaje muy conocido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿No le parece maravilloso? A mí me parece maravilloso. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. Me parece formidable. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso es una consecuencia natural Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Yo oro que usted y yo seamos de los que diligentemente le buscamos y que le buscamos con fe y que creemos que él es y además creemos que es galardonador de los que estamos diligentemente buscándole. Voy a leerle Hebreos 11, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es tanta información, ¿no? Es tan maravilloso. Dios, habiendo hablado de muchas formas, y de muchas, perdón, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Jesucristo es la razón de toda la manifestación, de toda la creación. Y como si eso fuera poco, dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy estamos pasando una pandemia. En otras ocasiones ha habido terremotos, hambrunas, necesidades, a veces pasamos problemas personales, familiares, que no se nos olvide que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. por eso es el tema de la proclamación. Yo vi un programa recientemente de una hermana que está promoviendo la idea de cantar la palabra, de cantar los salmos. Toma la idea, por cierto, del Rey David y entonces habla de cantar la palabra. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es proclamar lo que Dios dice de usted. Mire qué palabras sabias de Derek Prince. Si nuestra confesión, la confesión de nuestros labios, se une, se junta con la confesión de lo que Dios dice de su palabra, entonces Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él tiene un material que usar en la corte celestial. Esto me parece maravilloso. Ahora veamos qué dice el mismo Señor Jesucristo. Este pasaje ya se lo cité, pero lo voy a repetir. Es Juan 5.39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el principio. Cada vez que se acerca la palabra de Dios y no interesa si usted está hablando de las fiestas judías o está hablando de la ley o está hablando en particular de la ley del Levítico o a lo mejor está viendo el Éxodo, a lo mejor está pensando usted en los diez mandamientos, a lo mejor está pensando en lo que dice Jeremías, Zacarías, Isaías, no importa por dónde tome usted la palabra, tenga claro por favor que la palabra da testimonio de Cristo. Por eso dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, este pasaje usted ya lo sabe de memoria, lo hemos citado, no sé, probablemente un millón de veces, ¿no? Fe viene, ¿cómo viene la fe? Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es imperativo entender que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es un libro absolutamente cerrado, totalmente cerrado como que tuvieron candado para los que no conocen a Cristo, el Hijo de Dios. Para ellos es una lista interminable de batallas, victorias, tragedias, derrotas, poemas, salmos, profecías, pero no lo miran. Cuando usted habla con una persona que no conoce al Señor y platica de la Biblia, uno hasta se ofende, se duele, se conmueve de oír las expresiones tan violentas de las personas para las cuales no hay un entendimiento, no tienen entendimiento espiritual, su mente no puede ver la palabra, ¿por qué? Porque no conocen la razón de la palabra, Cristo es la razón de la palabra, Cristo es la razón de la creación, Cristo sostiene la creación, Cristo vino para salvarlo a usted y a mí, Cristo nos dio un llamamiento santo para predicar el Evangelio, para ser discípulos a todas las naciones, Cristo nos dio una razón para vivir, las personas se hacen estas preguntas siempre, el origen, ¿de dónde salió el hombre? Número dos, la razón, ¿para qué es la vida? ¿para qué es el hombre? Número tres, el objetivo o el final, ¿hacia dónde va el hombre? Bueno, Cristo Jesús nos da esa razón con toda claridad, de dónde venimos, Dios nos da razón, no solo nos da la razón, sino que nos da un objetivo, nos da un llamado, nos da valor, y luego dice el ser humano ¿y para qué estamos aquí? Para servir a Dios, para ser parte del plan de Dios, imagínense este privilegio, para ser colaboradores suyos, y luego dice ¿y cuál será el fin del ser humano? Y los filósofos piensan y opinan ¿cuál será el fin del ser humano? Y nosotros lo sabemos, el objetivo del ser humano es ajustar su vida a Cristo de manera de ser salvo y poder pasar la eternidad con Cristo Jesús, una maravilla. Voy ahora a pasar a Isaías, capítulo número, Bueno, pero antes déjeme decirle, voy a repetir esto, solamente cuando entendemos que toda la Escritura es una revelación de Cristo, entonces podemos comenzar a interpretar y comprender lo que leemos. Tenga esto en mente, no lo pierda de vista, lea hoy, a lo mejor usted lee hoy la carta de Judas o tal vez la carta de los tesaloricenses o a lo mejor se va al libro de Job, pero lea lo que lea, tenga en mente que para comprenderle la Escritura necesitamos el principio de saber que toda la Escritura es revelación de Jesucristo, del motivo por el que vino Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que hace Cristo, de lo que va a ser Cristo, toda la palabra, igual que toda la creación, nos habla de Dios y Cristo en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. De ninguna manera estoy haciendo de menos al Espíritu Santo ni a Dios el Padre, por supuesto que no, pero estoy haciendo énfasis en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese usted lo que dice Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Esto es maravilloso, bueno, toda la palabra es maravillosa. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué pasaje? Los evangelios confirman lo que dijo el profeta Miqueas. Usted se recordará que siempre que se habla del nacimiento de Jesús por supuesto se habla de Belén y se hace mención a que Belén era una ciudad muy pequeñita y que cómo podía venir de Belén y siempre que pensamos nosotros en Belén o la profecía de Belén pensamos en Miqueas pero cuando leemos el pasaje de Miqueas nos damos cuenta que el alcance de la profecía de Miqueas es mucho más grande que sólo el lugar geográfico del nacimiento del Salvador. Mire lo que dice Miqueas 5.2 dice pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti saldrá el que será señor en Israel escuche la segunda parte y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad o sea que mire qué palabra la que el señor le dio a Miqueas no sólo le dice que el señor Jesús va a nacer físicamente en Belén sino que se traslada al plano espiritual en la misma palabra en la misma expresión incluso en el mismo versículo y dice y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad me parece maravilloso no hay que perder de vista nunca entonces que todo fue hecho por él y para él la creación completa da testimonio de la Deidad a mí me gusta Romanos 11.36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén no cree usted que el leer estas palabras y el ir articulando este pensamiento hace que sus cargas pierdan importancia no siente usted que sus grandes preocupaciones como que se están volviendo muy pequeñas no siente usted que el poder del pecado sobre su carne como que se está aflojando como que las cadenas del pecado se están cayendo no siente usted como que la gran autoridad del diablo está reduciéndose como que no es un gran diablo como que es un diablo vencido derrotado totalmente la palabra de dios está haciendo esto en nuestros corazones mire este pasaje este pasaje está en el primero y en el último capítulo del libro de apocalipsis el mismo pasaje con una pequeña variación apocalipsis 1 8 dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso pero en el capítulo 22 dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último dios todopoderoso la ley los salmos los profetas predijeron con precisión el glorioso trabajo redentor de cristo creo que tengo que repetir esta frase la ley los profetas los libros apiensales profetas mayores profetas menores toda la palabra toda la escritura toda la escritura predijo con precisión el glorioso trabajo redentor de cristo todo apunta a la redención usted lee el relato de la creación en siete días usted lee el relato de noé y el diluvio universal usted lee el relato de las fiestas judías todo todo apunta a cristo revela a cristo y describe con detalle el voy a repetir esta expresión porque a mi me maravilla me maravilla describe con detalle el glorioso trabajo redentor de cristo todo lo que cristo vino a hacer está haciendo y va a terminar de hacer por su iglesia por su pueblo israel por israel y por supuesto y también por su iglesia no lo pongo no lo pongo uno en lugar del otro sino ambos por todos aquellos que creen en el hijo de Dios él cumplió cada palabra que había sido expresada escrita profetizada como usted quiera decirlo acerca de él él es la palabra él es el verbo él es el logos tenemos que tenerlo claro mire Juan 3 31 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de este tema tan lindo la encarnación así que déjeme mostrarle ahora pasajes que usted conoce perfectamente como Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ahora le hablo de este dios maravilloso creador de los cielos y la tierra que vive en la eternidad pero que diseña un plan padre hijo y espíritu santo y el hijo decide venir a salvar a la humanidad primera timoteo capítulo 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria ese pasaje es primera de timoteo capítulo 3 16 su venida si usted lo piensa estoy hablando de la encarnación fue anunciada por todo el firmamento una estrella que iba a los reyes que venían a adorarle una multitud de ángeles le hablaron y se lo contaron a los pastores lo anunciaron a los pastores el rey de reyes el creador de los cielos y la tierra venía a la tierra era imposible que las potencias de los cielos era imposible que los ángeles y arcángeles era imposible que no hiciera un impacto el que viniera a visitar a la tierra con el propósito que venía y así vino dice mateo 2 1 y 2 cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque todos hemos leído ese pasaje todos lo sabemos no dijeron ellos donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle yo tuve la dicha de asistir a un evento para una navidad en Estados Unidos en un observatorio y el evento fue precioso y mostraron no solo que estábamos en un observatorio que una bóveda encima de nosotros sino que nos explicaron perfectamente como la ciencia ha recreado el momento exacto y el rumbo que tomó la estrella para guiar a esos reyes me parece algo maravilloso pero por supuesto repito era imposible que semejante acontecimiento pasase desapercibido los cielos la tierra los ángeles todos listos para ver la encarnación Dios haciéndose hombre en la tierra este pasaje también es conocido Lucas capítulo 2 8 al 14 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres que maravilla no que maravilla sin embargo tenemos este anuncio maravilloso el rey de reyes viene a la tierra Dios todopoderoso encarnándose y una gran contradicción o aparente contradicción ¿a qué me refiero? pues me refiero al nacimiento en un pesebre no se podía nada más sencillo no había lugar ni siquiera en el mesón entonces el rey de reyes hace su aparición acuérdese usted que su familia José era descendiente de la casa de David ellos no deben haber sido pobres simplemente que llegaron y ya no había lugar en el mesón Dios lo había preparado todo para que sea en el lugar y en la cuna más humilde en un pesebre vino el señor al pesebre y dice a ver quiero yo leerle un pasaje pero déjeme antes el rey de la creación viene a salvar a la humanidad y nace en una condición tan sencilla ¿no le parece contradictorio? bueno no es contradictorio es absolutamente coherente es absolutamente consistente con el mensaje y con la palabra de Jesucristo con su persona y con su objetivo con ese glorioso trabajo redentor fíjese lo que voy a decir vino como el ángel le había dicho a José a salvarnos del pecado pero vino a ponerle fin al reino del mal vino a ponerle fin al reino de las tinieblas vino a vencer al diablo pero escúcheme bien porque este es mi punto el día de hoy vino a ponerle fin al reino del orgullo recuerda que fue el orgullo lo que provocó la caída de ese querubín protector sello de la perfección recuerda que fue el orgullo el que provocó la caída en Adán y Eva la desobediencia recuerde usted que el Señor vino mire a salvarnos de nuestros pecados a terminar con el reino del orgullo voy a repetir eso porque es muy importante número tres vino a aplastar la cabeza de la serpiente es totalmente consistente y ahora escuche conociendo la naturaleza del pecado el arraigo que el pecado tiene en la carne como el pecado somete al ser humano el Señor Jesucristo vino a vencerlo con el arma más poderosa y la vino a demostrar desde el primer instante cuando nace a la vida terrenal usted dirá que arma la humildad como iba a vencer el reino del orgullo si no es precisamente con la humildad esa característica de Cristo y después de sus discípulos y de todos aquellos que son discípulos de Cristo hoy en día esa característica es la que tiene derrotado a Satanás en sus vidas el enemigo a vencer es el orgullo que destruyó fíjese ¿por qué? voy a decirlo de esta manera el enemigo a vencer para nosotros para todos es el orgullo Cristo por eso vino precisamente a vencer el orgullo ¿por qué? porque el orgullo destrona a Dios del corazón de los hombres y en lugar de Dios coloca una cosa que se llama el yo por eso es que hemos pasado ya un año diciendo que la santidad es el desplazamiento del yo quitar al yo eso querido hermano le va a dar a usted y a mí nos va a dar la victoria total nos va a dar la victoria sobre los demonios nos va a dar la victoria sobre el diablo nos va a dar la victoria sobre las circunstancias nos va a levantar a un nuevo nivel de alabanza un nuevo nivel de adoración ¿por qué? porque Cristo nos vino a enseñar la humildad y nos vino a enseñar que con la humildad se vence al orgullo entonces nosotros que queremos destronar al orgullo queremos poner a Cristo en el centro de nuestras vidas voy a darle una idea todas las manifestaciones del pecado no importa cuál no importa cuál sea dinero el placer el placer sexual la codicia los siete pecados capitales no importa qué pecado no importa qué pecado todos los pecados son una manifestación del yo o si quiere del amor al yo de complacer al yo del placer del yo si usted lo piensa todos los pecados son una manifestación del reinado del yo en la vida del ser humano pero cuando ese yo pierde por causa de la humildad cuando ese yo es arrancado de ese lugar para colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas se va a levantar adentro de usted el poder del Espíritu Santo por eso mire cuando usted piensa en Pedro o piensa en Juan o piensa en Pablo cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles todas esas maravillas usted mira que el denominador común era número dos perdón número uno la humildad y número dos relación permanente con Dios es lo mismo que el Señor Jesús hacía cuando iba al monte de los olivos a orar ellos se quedaban dormidos pero él continuaba orando él estaba en relación en perfecta relación con Dios cuando nosotros estemos ahí el Espíritu Santo nos llenará de tal manera que veremos señales prodigios y milagros no solo a favor nuestro porque otra vez el yo que todas las oraciones son para pedir no solo eso sino a favor de los demás especialmente en este tiempo que vivimos en los últimos tiempos vamos a necesitar brillar brillar con humildad pero también brillar con amor pero también brillar con la renuncia a nosotros mismos pero también brillar con poder de Dios para poder evangelizar yo oro sin cesar que Dios Todopoderoso nos dé a todos un avivamiento bueno lo voy a decir de esta manera que reavive adentro de nosotros el primer amor porque la señal del primer amor es el deseo del evangelismo tenemos que evangelizar tenemos que llevar a Cristo a todas las personas que conocemos para que todos puedan venir al conocimiento del Hijo de Dios espero el día de hoy haberle servido con este mensaje un mensaje sencillo sobre la encarnación yo voy a permitirme llevarle a cuatro o cinco momentos o si quiere le llamamos doctrinas en la vida de Cristo y entonces voy a hablarle de la expiación y voy a hablarle de la justificación y quiero con esto que dentro del corazón de usted crezca Cristo crezca el Cristo poderoso el Cristo ilimitado Dios el Espíritu Santo es decir que la gloria de Dios llene su hogar su corazón su vida y que crezcamos tanto en Cristo que dejemos atrás al diablo dejemos atrás al pecado dejemos atrás al orgullo para vivir una vida completamente dedicado a Cristo Jesús bueno le deseo que tenga una semana maravillosa sepa que voy a estar orando de lunes a domingo por usted pidiendo a Dios que el Señor se manifieste en su vida y también pidiendo protección divina que Dios le bendiga de la gloria que Dios le bendiga